Con Pelusa Vera, que es como encontrarse, no, no es encontrarse, es estar con gran parte de lo que ha sido la televisión y el humor uruguayo tan reconocido en todas partes pero hay aspectos de ti, de tu vida que uno no los tiene tan claros porque si el trabajo en la televisión, si el trabajo en el teatro, si el trabajo en el extranjero, por ejemplo pero este otro trabajo del alma, de esto de la felicidad que nombrabas, ese viaje interior ¿Empieza cuándo? ¿A partir de qué? ¿De qué momento? ¿Lo podés ubicar? Bueno, más o menos alrededor, yo tendría más o menos 20 años y empecé a pensar en, digamos, yo estoy educada en la religión católica, apostólica romana y a mí no me terminaba de cerrar, ¿no es cierto? Y empecé, te miento si te digo a buscar, me empezaron a llegar cosas porque yo pienso que cuando uno realmente abre el corazón y dice yo quiero saber, quiero saber por qué estoy, para qué estoy, qué es este camino, ¿no? O sea, si tú desde el corazón lo decís, te llega Entonces, bueno, empecé a encontrarme con gente La primera persona que me encontré fue, tal vez tú lo conozcas, Jacques Leville un osteópata, magnetizador, hipnotizador que fue el primer médico que hizo una operación en el clínicas te estoy hablando de los años 60, por hipnosis Él, China Zorrilla, había ido a él porque se había deslinzado y tenía que seguir haciendo las funciones y bueno, la masajeó, le dio magnetismo, le fue trabajando la columna y pudo ir y trabajar perfectamente en el escenario durante, yo qué sé, una semana más y después se fue reacomodando su pie y yo me quedé, yo estaba haciendo Irma la Dulce y me quedé sin voz Entonces, China me dijo, ¿por qué no lo vas a ver a Jacques Leville? Y Jacques Leville, fíjate vos fue el primero que me introdujo en todo lo que tiene que ver con las otras galaxias la vida en otros mundos a raíz de la osteopatía fíjate vos ahora, yo soy osteópata después de 60 años casi, 50 años Pero osteópata bioenergética celular Sí, ahí está Pero de todas maneras Que es distinto, ¿no? Claro, pero de todas maneras el osteópata dicen que tiene ojos en las manos ¿no es cierto? El osteópata desarrolla la sensibilidad a tal grado que simplemente con poner las manos sobre, digamos, no importa qué parte del cuerpo tú podés sentir las faccias podés sentirlo y él lo sentía y fue con él que empecé ahí entonces después empezaron a llegar los libros empezó a llegar un libro de metafísica un libro de los maestros empezó a llegar filosofía empezó y bueno y empecé y seguí y no dejé nunca más ahí estoy y ese es mi camino Ese es tu camino También en el camino encontraste amor encontraste familia creaste Sí, sí creé una familia y bueno el amor siempre está ¿no? El amor el amor el amor no estoy hablando del amor con un cónyuge o el amor hombre y mujer yo estoy hablando del amor ¿no? O mujer y mujer O mujer lo que sea claro pareja te quiero decir ¿no? El amor siempre estuvo y bueno y el amor me llevó a tener dos hijas fantásticas y a tener tres nietos ¿no? Y el amor también me enseñó a vivir en soledad y en felicidad ¿Cómo es eso? Y bueno porque yo amo mi soledad y soy feliz con ella ¿no? Hay gente que dice ¡ay qué horrible! Pero Lucia está sola pobrecita está sola y mucha gente no entiende de que yo soy feliz sola que no necesito de nadie ¿no? O sea fue un camino Claro eso es ser autosuficiente ¿lo puede hacer todo el mundo? Todo el mundo Ah sí Pero es una elección propia Es una elección Hay gente que necesita mucha actividad mucha, mucha, mucha como la que tú tuviste durante tantos años de actividad teatral, artística Pero no quiere decir que te guste volver a tu casa y estar sola Ahí está Volvías de las grabaciones y estabas Sí, he estado sola claro Sí, sí, sí Pero por supuesto que me costó desprenderme de los apegos Desprenderme de las patologías Y bueno El arraigo ¿no? El arraigo a lo material desde lo espiritual a lo material Claro El maestro Jesús dijo siempre que lo último a perder en este plano es el apego ¿no? El apego a lo que sea Entonces claro si tú tenés seres que querés los querés tener contigo pero si lo ves desde otro punto de vista esos seres tienen su vida y si tú los querés tener contigo es una muestra de egoísmo ¿no? o sea aprender a estar solo es maravilloso es maravilloso Raquel es fantástico Claro porque el corazón ahí no se resiente o qué es lo que el espíritu No, no, no porque generalmente los amores digamos de pareja llevan en sí una cierta patología de este el querer digamos apropiarme del otro ser de sus actitudes de sus actividades te quiero decir entra la competitividad generalmente te digo hay algunos algunas relaciones que son maravillosas y las aplaudo en mi camino yo no no he consolidado eso ¿no? esa esa libertad individual y la otra libertad individual que puedan juntarse para poder formar algo armonioso ¿no? Hay fórmulas para la felicidad porque para ti la felicidad de pronto es esa búsqueda interior ¿no? ese buceo en lo interior para volcarlo porque tú trabajas también con energía y con otros sí, sí pero pero a su vez con un desprenderse de lo material que es un poco en lo que estabas últimamente claro pero desprenderte de lo material porque también el aplauso y también el reconocimiento y también este ámbito nuestro es un ámbito de reconocimiento de búsqueda de reconocimiento no, no, no eso es por más que lo hagas desde la comunicación por más que lo hagas desde el arte más puro de transmitir sentimientos valores etcétera es es una retroalimentación energética brutal porque si tú estás trabajando tú estás haciendo tu trabajo como en el caso de lo que yo hago ¿no? desde el corazón y con todo la gente la energía que tú estás volcando nosotros estamos somos magnetos oíme que vamos y venimos estamos conformados oíme por átomos que se golpean los unos contra los otros y polaridades diferentes claro y además que expanden su energía ¿me entendés? aunque no la veamos porque no la medimos porque hoy se mide todo se mide hasta la energía del corazón pero es claro que es una de las energías es claro hasta hoy la más poderosa la más poderosa eléctricamente eléctricamente más que el cerebro muchísimo el cerebro del corazón es mucho más fuerte y energético que el cerebro del cerebro digamos sí, sí, sí y después descubrimos que de pronto cuando no podemos con resolver mentalmente porque la mente atraviesa como decís tú está la parte de la mente que te dice puedes, tú puedes tú puedes y puedes más y está la otra que te dice no, cuidado porque mira si el fracaso volver es el fracaso y aparece de pronto una tercera faceta por decir de la mente que dice no aceptemos lo del tulipano y vayamos al encuentro claro sí, sí pero más que nada es una cuestión del corazón yo creo que nosotros tenemos cinco sentidos y que nos anularon el sexto sentido que es el sentido del corazón el sentido de la intuición yo pensé que era el sentido común y que no se me anulaba no, no, no el sentido el sentido del corazón o sea te quiero decir de la intuición o sea cuando tú lo abrís ¿me entendés? podés inclusive hasta ver cosas que los demás no ven sentir cosas que los demás están sintiendo y sin embargo no lo dicen sin embargo pensamos que es de la mente porque lo percibimos ese conocimiento que es la intuición generalmente no sabemos donde ubicarla y pensamos que es mental no, es del corazón no es mental no es mental la mente te quiero decir la mente la mente y todo lo que con la mente haces este yo te hablo desde mi intuición no te hablo desde mi conocimiento científico ni intelectual porque soy anti la mente intelectual te lleva al conocimiento pero si el conocimiento no te lleva a la sabiduría no sirve para nada y la sabiduría va mucho más allá del conocimiento la sabiduría es dejar fluir la vida vivir el presente amar a los demás este comprender que la felicidad es posible este vivir en la plenitud del ser que es la felicidad interna ¿me entendés? entonces eso te lo da digamos el camino que tú podés emprender digamos hacia la sabiduría que el conocimiento te tiene que llevar a eso pero no te podés quedar enfrascada en el conocimiento porque sí ¿me entendés? porque eso es meramente intelectual te volvés una gran cabeza y se queda ahí que no tiene equilibrio no puede soportar de pronto el andar volvemos enseguida y enseguida con la fórmula sí que se te ocurre en este ratito sobre la felicidad así que te ha dado más éxito así cuando inclusive cuando la expandís que me ha servido que te ha servido y cuando la expandís en la gente ahí está ya volvemos con Pelusa a ver ¡Gracias!